Señoras y señores, nada más, empezamos esta entrevista en el momento que traen una carnita aquí en Londres, en Inglaterra, mi querido Raúl Alonso Jiménez. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo muy bien. Antes que nada, gracias, de verdad, aprecio mucho que hayas aceptado la plática, que es una plática ni chismosa, sino de cuates. Nos conocemos hace algún tiempo, hace mucho que no te veía, pero siempre ha sido un placer verte y verte triunfar y ver las cosas que has hecho americanista, parte de corazón, de ahí nació, eres de Tepeji del Río, ¿no? Tepeji del Río. Tú naciste un 5 de mayo del 91. 92 años. 32 años. 32, ya casi 33. ¿Cómo fue? Platícame, Raúl, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Tengo tres hermanos, mi hermana que le llevo tres años y dos hermanos más pequeños, ya le llevo 10 y 12 años. ¿Cómo fue de chavillo? ¿Cómo fue esa infancia? Siempre con el fútbol. ¿Desde chavito siempre? Siempre, desde siempre. Allá en Tepeji, en Hidalgo, con mis amigos me salía a jugar ahí a la calle y todo, y después ya pues empecé en la escuelita de Cruz Azul. Tú también eras de los que empezaba, si quieres irnos, podemos ir cortando para que no se vaya a enfriar esto, porque si no vas a ver. ¿Quieres irle cortando y seguimos platicando? Vale. Pero a ver, no hay este, a ver este, dile al copete de hueso que se nos trae. No, a toda madre. A ver, Raúl, a ver, ya está cortada, güey. Ahí viene, ya nada más hay que partirle. Esto está limpio, el muchacho no lo he tocado. Vale. Venga, Raúl, venga. Papita, ¿qué más quieres? Alza, ¿qué más te digo? Ah, sí, así yo. Bueno, mientras estamos platicando, a ver, entonces tú de chavo eras este, de esas cascaritas que que se arman coche, coche y se para el partido. Sí, sí, que pones dos piedras. O dos mochilas. Dos mochilas, dos piedras, lo que nos encontrábamos era la portería. Y sí, de que ahí viene coche y te haces a un ladito y que pase y a seguirle. ¿Y a quién, a quién de chavillo, a quién le ibas tú, Raúl? A ver, cuéntame. Yo de chavillo a Cruz Azul, porque al estar tan cerca de Pequi del Río de Cruz Azul, Hidalgo, yo de hecho fui a entrenar un año ahí a Cruz Azul, Hidalgo, a los cinco años más o menos. Ah. Después ya nos mudamos a la Ciudad de México y es que entro a la América. ¿Por qué se mudó a tu, por cuestiones de chama de tu jefe? Sí, por el trabajo de mis papás y que la familia de mi papá toda está en Tepeji, la familia de mi mamá toda está en Ciudad de México, entonces ahí fue fácil, ¿no? De una, estar con una familia, más fácil todo ahí en la Ciudad de México, el trabajo de mis papás. Para que te den chance de que le cortes un poquito, yo voy a seguir hablando, porque quiero decirle, señoras y señores, es que esta carne que estoy comiendo aquí en Inglaterra, es un lugar argentino, el asado, no es mención porque yo no, 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 en México, ¿cuánto te pagaron? Pero, mira, no puedo ni hablar. Ay, al varito, te parece Álvaro Morales. Tenía que comer el centro delantero, no mames, si no, porque ya está a punto de regresar a las canchas. Oye, a ver, Raúl, entonces, empezaste ahí en Cruz Azul, del Chavillo, ¿hasta dónde llegaste en Cruz Azul? Un año nada más, nada más un año ahí en la escuelita, te digo, nos mudamos a la Ciudad de México y fue que entro en la escuelita de la América, ya a partir de los 6, 6 años que hice todo el proceso, hasta los 23 que me fui a Europa. ¿Y ahí ya empezó a cambiar tu mentalidad de irle a la América o seguías con el sur? No, desde que entré, pues ya como que me cambió el chip y ya, así como me fui adaptando, le fui agarrando cariño a los colores, al equipo, al América y ya. A ver, aquí hay dos puntos. El primero, cuando tú estás de chavo, estás de chavo y llegas a la escuela, lo que me estás platicando ahorita, a que te empiezan a llamar, ¿quién es el que se empieza a fijar en ti, tus cualidades y que te empiece a llamar al equipo? Esa es una. Dos, veías ahí en Coapa seguramente a jugadores, ¿a quién veías? ¿Quién te gustaba? ¿De quién decías, puta, güey, soy fan de este cabrón, puta, qué bien juegan, me encanta este cabrón, ¿cómo juega? Pues me tocó, por ejemplo, de entrenadores, así que me empezaban a ver, a visiorear y todo eso, hubo bastantes, o sea, pasé por bastantes entrenadores ahí en la escuelita de la América, pero de los primeros que así más me vieron y todo eso fue Memo Huerta. Memo Huerta, central de la América. Central de la América, sí, que estuve con él varias fuerzas básicas ya, y bueno, ni qué decir de Capifuria, de Alfredo Tena. De Alfredo Tena, claro. Bueno, ya también estuvo Jorge Arangel, Pedro Vega, Cecilio de los Santos, Alex Domínguez, con ellos, y bueno, al final el que me debuta es cuando le dan la oportunidad a Alfredo Tena. Ahora, dime algo, Raúl, en esa época tú crees que hemos, lo hemos discutido mucho, lo hemos discutido mucho aquí en Caliente TV en Desenquejado, ¿se te hace que hay o han dejado de existir los formadores de los robos? Hay formadores, porque están, aparte, ¿y si hay están muy mal pagados? Debe de ser, digo, no estoy muy enterado. Bueno, cuando tú estabas ahí metido. Cuando yo estabas, sí había gente que se importaba, que le importábamos los chavos, así como, o sea, que nos llevaban, que íbamos, nos empujaban a lo que era el fútbol, ¿sabes? A hacer las cosas bien para poder llegar, para poder hacerlo, y después era cosa del que estaba en el primer equipo, nos diera la chance. Ahora, empiezas a crecer, a crecer, a crecer, ¿y quién, cuándo es cuando te empiezan a llamar ya al equipo grande? ¿Quién es el que te debuta? Bueno, ¿quién te lleva a América? ¿Y quién es el que te debuta y en qué partido es? Vamos a empezar por ahí. A ver, el que me debuta es Alfredo Tena. Cuando era entrenador de la América. Cuando era entrenador de la América. Y este, me debuta, yo tenía 20 años, contra Morelia, de titular en el Azteca. ¿Y estabas nervioso? Sí, sí, obviamente, y por mucho que él, ah, sí, yo ya es lo que hago siempre, pero ya es otro nivel. No, pero sí es una adrenalina especial, ¿no? Es diferente. Así que imagínate, no di mi mejor partido, me sacó al medio tiempo, pero lo importante en este tema es que el siguiente partido me metió de titular otra vez. ¿Contra qué? El siguiente fue contra Monterrey, de visita, en el anterior estadio. ¿Y metiste gol? No metí gol, pero jugué muy bien, ganamos 3-0. ¿Te recuerdas quién hizo los goles ahí? ¿Quién estaba en América? El Shaggy Martínez. El Shaggy. El Shaggy. Chucho Benítez. Ah, mi Chuchito, qué padre. Y el otro, no me acuerdo, pero me acuerdo de esos dos. Y sí, o sea. Bueno, y de ahí ya te hace, y Tena sigue. Sí, sí, yo, solo ese torneo, porque ese torneo en el que yo debutó, no nos fue muy bien, quedamos en últimos lugares de la tabla, creo. ¿Metiste? Bueno, ¿cuánto gols metiste? No, solo uno. ¿Aquí se lo metiste? Contra... Ah, caray. Yo no me acuerdo. ¿Fue el único gol que hiciste en primera división? Es el primero. Es el primero. Ese torneo. Jugué seis partidos. Me debutó en la jornada 12, que pues obviamente dura 18 jornadas. No calificamos a Ligia. Y pues al final lo corren, Atena. ¿Ya estaba ahí Ochoa? Se acababa de ir justo ese torneo. Se fue el torneo. Se fue ese torneo. Y bueno, ya llega el Piojo. Al siguiente torneo. Ah, pero te quedas con él, obviamente. Sí. Al principio, en los primeros partidos, me mandaba a jugar. Se entrenaba yo ya con el primer equipo, pero jugaba con la veinte. Con la veinte. Ok. ¿Y cuándo es el momento donde el Piojo te empieza, como que ya empieza, ahora sí que de tus servicios se empieza a necesitarte? Porque acuérdate que fue el 2013 donde se hace campeón contra Cruzul, que tú fuiste campeón ahí. Sí. Pero ya había estado creo que uno o dos torneos antes. Sí. Llegó para el torneo de enero en el 2012. ¿Y ya te...? Ya me usaba, o sea, te digo, los primeros partidos a la sub-20, pero como por ahí de la jornada cinco ya me empiezan a meter de banca algunos partidos de titular durante ese torneo. Y después de los Juegos Olímpicos, que ganamos la medalla de oro, regreso y titular. Como que traer el oro, la medallita, dijo, este es el bueno. A ver, párale tantito ahí, pero seguimos, pa' que coma algo, güey. Se va a enfrenar la madre, güey. Ahí seguimos ahorita, nada más pa' que le dé unas mordidas a esto, cabrón. ¿Bueno? Ahí te fuiste con el flaco Tena. Ahí fue con el flaco Tena. Que te digo, también eso... Ahorita, si quieres... Te lo pregunto, pero... Sí, sí. No, de que... Es la primera vez que yo iba a la selección. No había ido ni a la sub-15, ni a la sub-17, ni a la sub-20. ¿Me entiendes cuál es ahí? Fui al torneo de Toulon un mes antes. Y ahí fue que me gané mi lugar para los Olímpicos. Porque yo te digo, nunca había ido. Era mi primera convocatoria seleccional. Que los Juegos Olímpicos ahí, el que la rompe fue Oribe. ¿Y quién fue el otro? El chatón, el hermano de Fabián. Fabián. Me acuerdo, Fabián. Güey, ¿haberle ganado a Brasil, cabrón? Y se cagaron una pinche... A ver, Raúl, entonces, a ver. El flaco Tena, que fue el entrenador de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que jugaron, se jugaron contra la final, que jugaron contra Brasil. Pero bueno, previo a esto, le dice al flaco Tena, a su hermano, que si sabía de algún delantero. ¿Qué me estabas diciendo? Sí, 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 que al estar el Capifuria, ahí en América, donde era el director de Fuerzas Básicas, y le pregunta, contado por ellos, ¿eh? Que un delantero, que si no sabía de alguno, tal. ¿Y tú habías ido al torneo de...? Le dijo que yo para llevarme al torneo de Toulon. Ah, ok. Que fue un mes, dos meses antes de los Olímpicos. Y fue ahí que me gané mi lugar para ir a las Olimpiadas. ¿Qué tal es ese torneo? ¿Es muy importante? Sí, a nivel juvenil es muy importante. ¿Cómo te fue? Quedamos campeones. ¿Metiste gol ahí, sí? Sí, metí gol ahí en la semifinal contra Holanda. ¿Y qué tal? Bien, la verdad muy padre. Porque aparte se fue en una pinche cancha que se... Ahí hay tendederos allá atrás, ¿no? Sí, 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 ahí en medio de la calle prácticamente. Yo dije, ¿qué es esta mamada? Te empiezas a empapar de lo que es el fútbol europeo, digo. Hay muchos lugares acá en Europa que son estadios así prácticamente. Aquí en Inglaterra de Primera División vas a estadios luego que se ve el tendedero ahí. No, bueno, aquí... No, pero, por ejemplo, aquí hay equipos en los que el estadio es muy chiquito, que están entre las casas prácticamente. Hay un estadio aquí, el de Luton, que tú te asomas tantito del estadio y estás viendo... Es que hay güeyes que se salen de la terraza con un pinche short, con un tintorro y se han viendo el fútbol de poca madre ahí en la cancha, ¿no? La cosa es que en el estadio Cruzú la vía. Hay un edificio que se ve perfectamente ahí bien. O el de Rayo Vallecano, que pega la pelota media atrás como... Y en la Martinica en México había uno que... En la Martinica que pegaba en la pared que decía Zapaterías Tres Hermanos y rebotaba a media cancha la pelota, cabrón. ¿Te acuerdas el de Rayo Vallecano? Sí, 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 el de Rayo, el de... Bueno, entonces juegas ese torneo en Tulón. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Bien, bien, bien. ¿Luego qué pasa? Bien, quedamos campeones y ya yo regreso a entrenar con América y un mes después es que sale la lista de la televisión... ¿La lista de la convocatoria? A los Juegos Olímpicos y ahí estaba yo en mi casa esperando... ¿Sí te ponías de ganas? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y cuando te hablan por televisión? Bueno, ves que estás en la lista. Sí, no, muy emocionados. Ahí vi con mis papás, ahí estábamos en la casa y bien, muy padre, la verdad. ¿Qué se emocionaba más, tu papá o tu mamá? Los dos, porque mi papá es muy futbolero. Pero también a su mamá, a tu mamá ver a su hijo cumpliendo un sueño. Exacto, al verme, cumplir mi sueño, al verme estar ahí. También desde chiquita, desde chiquito yo, ella ha estado también conmigo siempre y... De hecho, toda mi familia. Si no estaban mis papás porque estaban trabajando, me llevaba mi abuelo, que me pasa el descanso. Si no estaba mi abuelo, me llevaba mi tío y si no mi tía y si no quien fuera, pero no faltaba un entrenamiento. O sea, de que no hay quien te lleve, siempre había alguien que me podía llevar. ¿Qué experiencia tuviste en esos Juegos Olímpicos? Algo muy padre. Una mezcla de cultura es increíble, porque los primeros tres partidos nos tocó... Fue en Londres, ¿no? Sí, pero el fútbol era en diferentes ciudades. Nos tocó en Newcastle. ¿Aquí? Sí, ahí en el norte. Y nos tocó en otras dos ciudades de aquí, la fase de grupos. Como pasamos en primeros de grupos, nos tocó ya jugar las tres en Wembley. El cuartos de final, semifinal y final. Ok. Empiezas ahí, bueno, son campeones, medalla de oro. Me acuerdo que fuiste al programa, yo tenía que se llamaba Zona Águila, algo así. Con Raúl Sarmiento, en TUDN, que no era TUDN, se llamaba... Televisa Deportes Network. TDN. TDN. Y ahí llegaste a ir con la medalla olímpica, con mi queridísimo... Este central... Con Diego. Con Diego, que el otro día hizo un cagadón en un autobol. Le mandamos saludos a Dieguito. Saludos, hermano. Tipazo, tipazo. Y ya llevaste ahí la medalla, me acuerdo perfectamente bien. Regresas a la América, sigues jugando con el Piojo y eres campeón con el América. Sí, nos tardamos un poquito, pero bueno, se nos dio. ¿Qué? 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 ¿Qué te deja el haber sido campeón de la América después de una sequía también larga? Sí, fue muy largo ese periodo en el que no había títulos para la América. De haber empezado yo a los seis años a hacer todo mi proceso, pasar por cosas de que... Digo, al final esto no te lo había contado, pero a los 12, 13 años, 13, 14 años, habla el entrenador Memo Huerta con mi papá y le dice, es que si no le mete, lo vamos a cortar. O sea, ya no va a ser parte del equipo y... de modo. Y ahí fue. Cuando te dicen que si no le mete... Sí, ahí me dicen mi papá eso. ¿Qué lectura de todo? Que si no... Le echabas más ganas. Sí, porque que si no dejaba de echar la flojera o así. Porque sí, la verdad, era mucho... Muchas veces era mucho trabajo físico y de correr y así. Pero sí notabas que tú diste un bajo rendimiento ahí en ese momento para que te dijeran eso. Pues podría ser porque había también jugadores, me acuerdo, muchos compañeros míos que yo decía estos son buenísimos. Pero bueno, por una u otra cosa no llegaron o llegaron y no se mantuvieron. Entonces yo a raíz de eso es como que agarro un segundo aire y digo, no, esto es lo que yo quiero, tengo que meterle, tengo que enfocarme al 100% si es lo que quiero, de aquí soy. Y le empezaste a echar ganas. Y empecé, y empecé a subir, a subir, a subir. Y hasta que, te digo, llegó al primer equipo. ¿Quién es ese equipo del América que fue en 2013 la final que lo habían ganado? El peor ya tenía como dos o tres horneos. ¿Quién ahí tenía esa otra competencia y quién sería adelante? Estaba Chucho. Estaba Chucho Benítez. Estaba... ¿Quién más estaba de delantero? Estaba... Creo que tenemos Chucho, ¿no? Chucho y yo. ¿O qué otro había por ahí? Estaba Tony López. Tony López estaba... Tony López, me acuerdo, un alto. Sí, sí. Y bueno, es que también tenemos un equipazo. Ahora, se viene mucha sequía en el América. Se viene ese partido de esa final, me acuerdo perfectamente bien que se juega el partido de ida en el Estadio Azul bajo un torrencial aguacero y mete un gol el Chaco Jiménez y se van 1-0 al partido de regreso. Me acuerdo perfecto. Llegan al partido de vuelta y del partido de vuelta en el minuto 14 o 15 expulsan a Molina. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, cómo no me acuerdo. Otro pinche aguacero. Una expulsión bastante rigurosa. Rigurosa. No me acuerdo del árbitro quién era. ¿Tú te acuerdas quién era? No, la verdad que no. Y menos mal porque sí. Pero espérame un ratito. Una falta, güey, que no puede ser exclusión en esa zona. Cuando iba cerrando otro defensa. Iba a llegar otro, no era el último. Y era un... Se equivoca, delgadillo, pero fue. Entonces, lo echan y el América con el 1-0 en contra, en una final no cuenta el gol de visitante, y luego mete Teófilo... Gutiérrez, en el primer tiempo mete el 2-0. Ahí era Moï Muñoz. Moï. El 2-0. ¿Qué pasa ahí en el vestidor? ¿Tú pensabas que perdía la final? ¿Un hombre menos, 2-0 en contra? Mira, esto no sé si te lo habrán dicho antes o no, algún otro jugador que lo vivió, pero yo sentí más como si fuéramos a perder ya la final terminando el partido en el azul. Como que fue una sensación de... ya perdimos 1-0 y me acuerdo mucho de la charla del Piojo terminando su partido cabrones, cabrones, ánimo, quedan 90 minutos, no hemos perdido. Ustedes bajoneados así con la cara. Sí, pero después a raíz de eso también fue como que es verdad, queda todavía otro partido en nuestra casa con nuestra gente y tenemos para dar la vuelta. Ahí fue después, te digo, la expulsión, viene el segundo gol de ellos y... Y en ese medio tiempo ¿qué les dice el Piquet? En ese medio tiempo nos dijo vamos a hacerlo, tenemos todo en contra, no tenemos nada que perder, vamos a chingarle porque es lo que queremos, lo que venimos trabajando todo el torneo, hacemos un torneo de maravilla y hemos llegado hasta aquí no por obra de magia sino porque nos hemos... Pero, ¿gran motivador el Piojo en medio tiempo? Sí, la verdad que sí, así como te hunde porque te mete una cagotiza. Sí, es de hablar fuerte. Sí, es de hablar fuerte. Pero luego eso como los directores de cine, eso sirve. Cuando, si te lo dice te está mentando la verdad, a ver cabrón, lo explicó la Jun, te despiertas. A ver cabrón, no te quiero, te voy a correr de aquí, le dijo la Jun, porque yo no voy a aguantar más estos, este, fuera la Jun y vea. Y eso muchas directores te hacen para picarte, cabrón, no es que lo hagan personalmente, no es personal. Y me salió, me acuerdo, eso que dijo el león, el dicho golazo que le mete al Veracruz, ¿te acuerdan? Sí, sí, y ahí se va para arriba. Ahora, en ese bando cero en contra, dicen señores, vamos, falta 90 minutos, vamos para adelante, echar a divertirnos, entran, está lloviendo impresionante. Sí, y otro momento, hay un momento, el teófilo en el poste. Exacto. Ahí es, esto es para nosotros. Estás hablando de la jugada, donde se va, creo que el Chaco, se entra, le pega al teófilo, poste, pierna, poste y se sale. Sí, el Chaco tira, poste, le pega a teófilo, poste y se sale. Ahí, digo, estando en el campo, no te das cuenta que pasó eso. Pero tú cuando estás, pero es que pega adelante, solamente, después, viendo la repetición, dices, ¿cómo pasó eso? Es prácticamente imposible que pase. No se te hace que es un pedo de mala suerte, parece que. Borraban a la América, ahí. Sí, sí, ya 3-0, ya. Ahora, no fue gol, empieza, yo me acuerdo que del palco de Emilio Azcárraga, que yo estaba ahí, todos se fueron, y le digo, ¿cómo ves, Burro? Me le digo, falta un gol. Y dice, ¿qué no sabes sumar? Pendej, faltan 3. Bueno, ¿cómo uno, cabrón? Uno, tranquilo. Uno. Tiro de esquina. La recé entra el hobby. Y pinche aquí Baldo, que creo que hasta metió falta. La que la va, cabrón. Cuando meten ese gol, ¿qué pasa por todo esto? No, que todavía faltaba, era minuto 88. Y les hace el piojo. El piojo, 5-5. No sé, no me acuerdo cuánto añadió, el árbitro, pero... ¿Pero tú crees que se podía dar la vuelta? Sí, sí, se podía empatar, porque ya los teníamos ahí. Incluso que éramos un hombre menos, lo teníamos ahí. O sea, ya éramos atacar, 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 y ellos ya no podían ni salir. Entonces, sí, lo llegamos a pensar solamente, y luego llega Moy, y no sabemos ni cómo. Hijo de su puta madre. Oye, a ver, un centro delantero, como Raúl Jiménez, en América, final, 2-1 en contra, faltando 5 minutos, viene el pinche centro, que no sé quién es el que las entra. Osvaldito. Osvaldo, sí. ¿Tú dónde estabas parado cuando el pinche Moy entra como pinche chango rabioso, creo que aventando güey? Creo que hasta falta era. Iba para afuera, ¿eh? Yo estaba por ahí cerquita, porque estaba en el área esperando. Y cuando ves esa mamada casi. Yo creo que, deja tú nosotros, yo creo que quien vio que iba a rematar dijo, no, ya, la siguiente jugada. Pero, porque sí, iba para afuera el remate. Y Castro la ve. Y le pega ahí, se la desvía, nada más se ve Chuy que ya iba para acá como a cubrir que salía y le pasa. Cuando tú ves el gol, ¿qué pasa en tu mente? Dijiste, vamos a ser campeones. vamos a ser campeones. Los dos, de hecho, todo el tiempo extra, los dos tiempos extra. Acuérdate del tiempo extra, la falla, una Chucho Benítez que le saca, no mames. Tuvimos, igual te digo, como si siguiéramos perdiendo y seguimos atacando, 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 nos metimos ya al gol, pero, vienen los penales. Los penales, señoras y señores, los penales, yo veo a un trejo, ¿cómo se llama el treador? No, este, el de Chuchuzú, Memo Vázquez, ido, completamente ausente de lo que estaba pasando en la cancha, a un Chaco hecho pedazos, a un Torrado hecho pedazos, de una América que iba con todo, lloviendo a cántaros, ¿te acuerdas? Y tú tiras el primer penal. Yo tiré el primero, sí. ¿Ellos fueron o tú? Ellos fallan primero. Lo falla, Castro otra vez, y tú tiras el primer. Yo tiré el primero. ¿Qué pasa por la mente de un goleador, de un centro delantero, que aparte, güey, yo no sé quién se te enseñó a tirar los penales así, pero güey, eres de los mejores estudiantes del mundo, en penales. Tenía, la verdad, mucha confianza. ¿Tú tocas el balón cuando está lloviendo y lo tocas y dices, va para adentro? Sí, de hecho, cuando lo quiero levantar, se me patina, se me va para atrás y ya voy y lo recojo. Lo pongo y conozco a Chuy, el que estuvo en los olímpicos con él, de selección. Sí, la verdad que sí. Pero no te decía, vaya la puta pa' acá. No, no, él es muy respetuoso en ese aspecto y, o sea, sí, te impone y todo, pero... ¿Dónde se la tiraste y lo recono? Pues espería que se moviera ahí a un lado, nada más, como siempre. Te digo, ya me conoces. pero este pinche cívico, ¿cómo le haces, cabrón? ¿En qué momento tomas la decisión cuando te paras y ese movimiento que haces, que ya todo el mundo ya lo usa, tú ya, cuando acabas la pelota ya sabes dónde la vas a tirar y te haces... No, no, yo hasta el final ya se empieza a mover a un lado y la cambias. Está cabrón. Empecé a hacer eso en Fuerzas Básicas, de hecho, con Jorge Arangel y Pedro Vega, que eran los entrenadores en ese momento que nos ponían a... Siempre en los partidos había una tanda de penales para ver quién se llevaba un punto extra. Siempre el día antes del partido practicábamos penales y había una que nos decían ahora tírenlo con la pierna izquierda. Ahora tiren como quieran, pero algo diferente. Entonces, ya ahí empecé a hacerlo así, de que hasta que se moviera el portero y ya nada más colocarlo. ¿Pero nunca has tirado penales a nivel profesional de pinches balazos de algún lado? No, nunca, nunca. ¿No? ¿Y has fallado penales profesional? Sí, he fallado. ¿Muchos? Dos. ¿A quién se le bajó contra él? Uno contra el Sevilla en la Europa Leija con los Wolves y otro contra Uruguay en la selección. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Te de hueva o qué? Oye, a ver Raúl, entonces son campeones, ese gol de la Jun, yo me acuerdo cómo estaba lloviendo, cómo van a festejar hacia allá de la banca, en contra, en frente de la banca se patinaban todos, una lluvia impresionante, el pinche piojo con un moco aquí de burbuja, me acuerdo una, yo bajé con el medio a la cancha, era una cosa impresionante, el vestidor, en fin, pasa el tiempo, después de ese campeonato de los guastos de la América, sí, inicio el torneo, el siguiente, ¿y quién te empieza a llamar? ¿Quién te empieza a buscar? Y el Atlético de Madrid jugamos un amistoso contra ellos ahí en el Azteca. Ah, claro, con ese signo, ¿no? Empecé, estaba Mohamed, ¿tiras un penalti? Llegó Mohamed, sí, tiré el penalti en la tanda de penalti, quedamos 0-0 en el partido y tiré el penal y igual, era la copa interamericana o algo así, no me acuerdo de la verdad, y ahí Mohamed tenía buena relación con el Cholo y igual le dijo este, bueno y no sé qué, y ahí tuvo que ver y el siguiente partido pues tú jugamos contra Puebla y meto tres goles, entonces me dijeron traítele. Y te vas, ¿tu salida del América fue difícil? No, la verdad que no, la verdad que no, a ver, una complicación que otra porque como en todas las negociaciones hay entre los equipos, ¿la parte de contractual? No, no, entre los equipos, un poquito más, un poquito menos, pero al final se me dieron las facilidades para salir y ¿tú te querías ir? Sí, o sea, yo estaba muy feliz, yo estaba muy feliz en América, pero sí, era un sueño que tenía venir a jugar a Europa y más al Atlético de Madrid siendo lo que es. ¿Cómo te fue en el Atlético de Madrid? Pues, digamos que fue una buena primera experiencia, pero no me fue como me hubiera gustado, tuve que picar piedra, empecé. ¿Tú crees que faltó que te metieran más? Sí, sí, pero también no todo se lo dejo a eso, también es un fútbol diferente y pues sí, en lo que me adapté. Empecé jugando, o sea, de hecho, de mis primeros partidos con el Atlético de Madrid es la final de la Supercopa contra el Real Madrid, en la que juego en la ida, en el Bernabéu, juego 65 minutos, así, en la vuelta juego, no sé, 20, 25 del segundo tiempo y quedamos campeones, ganamos la Supercopa, al Real Madrid y después de eso ya empiezo a jugar un poquito en liga. Sí, me habla, ¿qué te decía? ¿Y tu relación con el Silva, cómo eras? Bien, era buena, siempre estaba ahí atento y todo, pero llegó un momento en el que, de hecho, hice un solo gol en el Atlético de Madrid y como que fue a raíz de ese gol que ya no empecé a jugar menos, iba convocado, pero como éramos 19 y solo podíamos salir de 18 a la banca, pues era yo el que quedaba afuera, pues ese tipo de cosas, pero bueno, siempre, siempre estuve bien consciente de que tenía que, como te digo, picar piedra y reponerme ante eso. Ahora, terminas tu proceso en el Atlético de Madrid y te vas al Benfica, ¿es correcto? Así es. ¿Quién te llama al Benfica? Al Benfica, va justo ahí a Madrid, Ruy Costa, que era el director deportivo en ese entonces de Benfica y me comenta que hay la oportunidad de ir a Benfica, que le gustaría mucho. ¿Te latía? ¿Te gustaba la idea o no? Sí, por ser Benfica, por ser el equipo. enfocé más títulos en Portugal. No conocía tanto, pero pues obviamente siempre conoces acerca de un equipo cuando eras uno más grande de Portugal, de un país. Y sí, me agradó la idea y se hizo igual. Ahora, ¿terminas ahí? ¿Cuánto tiempo jugaste en Benfica? En Benfica, tres años. Tres años. ¿Cómo pasó esa parte? ¿Cómo es? ¿La parte de... ¿Lo tomas te fue bien? ¿Te fue... Sí, me fue bien. ¿No te sentiste contento? No, me fue bien. Tres años muy buenos en los que ganamos dos ligas, dos supercopas, dos copas, una copa de la liga. O sea, tengo seis torneos que gané. Y ahora, ¿cómo viene la salida para irte a Inglaterra, para irte a Inglaterra? Ahí viene por parte de... Pues que en ese momento ya era mi representante Jorge Méndez. Con él empecé en mi segundo año en Portugal. Era mi representante él y bueno, tenía buena relación con el equipo, con los Wolves. Y me dice que el entrenador que había estado en Porto en uno que le había dicho de mí que quería que fuera con él porque sabía que no estaba jugando mucho en Benfica y quería que fuera para los Wolves. Era un equipo recién ascendido. Yo te soy sincero, no conocía a los Wolves. Cuando me dijeron oye, está la oferta de este equipo tal que acaba de ascender y a ver, había muchos jugadores portugueses, estaba en uno el entrenador, obviamente no conocía. pero pues no, no conocía sobre el equipo y bueno, siempre pasar de un equipo que es campeón en Portugal a un equipo que acaba de ascender que no sabemos qué tanto vaya a estar en primera división o así, pero bueno, te metes a ver los nombres, el equipo que se está haciendo y dices, ok, y que está Jorge Méndez metido en ese proyecto, te inspira la confianza que nos tiene. Y la curiosidad de llegar. Llegas al Wolverhampton, un equipo que creo que de Europa la neta sí te fue muy bien ahí, la gente te adoraba en el estadio, de hecho sacaron una camiseta donde tú sacabas una máscara, ¿no? Ah, sí, sí. Sacaron ahí, ¿cuánto tiempo jugaste? Jugué en los Wolves cinco años y metiste muchos goles. Sí, me fue muy bien, la verdad, mi primer torneo hice 13 goles en Liga, el segundo hice 17, ah, el primer torneo nos calificamos a Europa League, que era algo que no sucedía en el... ¿Estabas contento? Sí, la verdad. ¿Tienes un jugador morelito por el lado derecho que era un demonio? Aquí lo tengo también en el fútbol, Adama, Adama Travall. Jugadorazo, qué pinche, güey, se vino para acá con un hijo también. ¿Hay amigos aquí en el fútbol? Sí, se hacen amigos. ¿Hablas con él? Sí, claro, lo tengo, ahí lo tengo diario y es uno de los que mejor me llevo, digo, pasamos los cinco años, tuvimos los dos cinco años ahí en los Wolves, y bueno, ahora seguimos acá. Ahora, ¿te avientas cuántos torneos con los Wolves? Cinco. Cinco años. Se acerca el momento donde tengo que platicar esto porque sí pasó por tú, digo, ya lo he contado muchas veces, muy conocido. ¿En qué momento, cuándo fue el accidente que tuviste en el fútbol? Fue en el 2020. 2020. Está jugando contra el Chelsea, minuto 10. No, Arsenal. Arsenal, minuto 10 del primer tiempo. Nárrenos un poquito qué pasó ahí, porque yo, discúlpame, mucha gente me dice, yo sé, ni me lo digas, pero yo sí sentí mala leche de lo que te hizo David Luis desde mi punto de vista, pero nárranos tú. Minuto 10, tú bajas a defender un tiro de esquina. Sí, a mi zona ahí, a primer poste, siempre me tocaba ahí. ¿Ves que viene el tiro de esquina? Veo que viene el tiro de esquina, un jugador de ellos se me adelanta y yo doy dos pasitos para adelante para intentar que no remate él, pero el centro viene pasado, entonces cuando salto, salto para atrás, flojito. ¿Y te encuentras? Y él viene con toda la fuerza y chocamos. ¿Tú crees que fue una jugada accidental? Sí, fue una jugada accidental. ¿No fue mala leche? No, 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 para nada. ¿Para ti no? No, para mí no. ¿Qué te acuerdas? Perdiste el sentido. Sí, de nada. ¿Te mandaron a negros? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Me acuerdo de que llegamos al estadio, llegué mis cosas en el vestidor, salí a ver la cancha, siempre, antes de cada partido salía a la cancha, entro para cambiarme y ahí ya. ¿Ya no te acuerdas nada? No me acuerdo haberme cambiado, no me acuerdo haber salido al partido, haber empezado, haber... ¿Y hasta cuándo para acá? Ahora sí que a nuestros días, ¿de dónde te acuerdas? Pues me acuerdo de algunas cosas en el hospital, de haber, hacer algunos test con los enfermeros y enfermeras, de algunas comidas que me llevaron a la cama, algunas videollamadas que hacía con mi familia, pero tampoco es que... Pero ahí ya sabías quién era tu familia, nombres, todo ya. Sí, desde siempre, o sea, nunca tuve, nunca tuve como que falta de memoria o ese tipo de cosas, sino solo, solo que no me acuerdo de todo ese proceso. Tuve cinco días en el hospital, pero me acuerdo de cosas nada más. Sí, yo voy cuando me caí en una moto, te dice el doctor, puede ser... Es que cuando tienes un accidente, el cerebro se contrae y es una contusión que yo tuve y no te puedes acordar de cinco minutos o de un año, es decir, hasta que regreses ahora, así que acá. Pero dime una cosa, ¿sí te has dado cuenta de la magnitud del accidente que tuviste? Sí, sí, sí lo recuerda. O sea, te llega a la mente de repente, porque olvidate que es jugador de fútbol, te puse a haber muerto. Sí, 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 sé lo fuerte que fue, lo fuerte, lo que pudo haber pasado, pero al final, siento que lo sufrió más la gente de afuera, mi familia, Dani, bueno, mi hija todavía no sabía ni qué onda, tenía tres meses de nacida, de nacida, yo creo que toda la gente de afuera lo vivió, le fue peor que a mí, porque yo al no acordarme, tú estás pasado. Yo ahorita mismo, si tú me preguntas, yo no sé qué pasó prácticamente, pero la familia, toda la gente. Pero has visto esas tomas, ¿y qué dices cuando las ves? Pues, me pongan, lo que te acabo de decir, que me pongo a analizar, tal vez si yo no hubiera dado esos dos pasitos para adelante, yo salto y agarramos la pelota, y vamos los dos con fuerza, y adelante, ya no pasa lo mismo, o tal vez si el que lo estaba marcando, no se le va, lo jala un poquito, porque tú me dijiste algo, que yo siendo mal pensado, pero me dijo algo, fuera de cámaras, me dijo algo que, eso está padre, como que me quitó esa duda, que volvió al terreno, volvió a la cancha de los Wolves, él. Sí, cuando fueron ellos a jugar a nuestro estadio, yo estaba en el palco, y te fue a subir a la, te saludó, y lo expulsaron justamente, y cuando lo expulsaron, pues se mete al túnel, se mete al vestidor, y fue directo al palco. Y te saludó. Y me saludó. Te dio un abrazo. Sí, ya incluso ya me había mandado un mensaje, desde que yo estaba en el hospital. Oye, perdón, fue una jugada. No fue mi intención, me dijo que él también tuvo, algunos problemas en la cabeza, durante un tiempecito, un mes así, que dolores de cabeza, y ese tipo de cosas, pero bueno, siempre, yo, es lo que te digo, siempre. ¿No guarda rigor ahí? No, no, para nada. Oye, pero al final del día, dime, los doctores que te dicen, ¿qué es lo que te pasó? Una fractura de cráneo. Una fractura de cráneo. Peligrosísimo. Sí, sí. En una de las imágenes, también se ve como, pues el cerebro con la sangre, como que la sangre lo empujó hacia atrás un poquito el cerebro, y esa sangre tenía que ir saliendo solita. Se ve como, hace cuenta que en lugar de estar así, estaba como así metido, y ya después tenía que regresar solito a su lugar. Eso era el tiempo. Y bueno, tengo unas placas de titanio, cuatro o cinco placas, que pues ahí las voy a tener siempre. ¿Cuánto tiempo te duró esto? ¿Un año y algo? Nueve meses para volver a jugar, porque justo terminó el torneo y tuve mi tiempo de vacaciones y luego ya regresé a la pretemporada y todo eso. Pero nueve meses para jugar, otra vez un partido de liga, nueve meses. Esos nueve meses, Raúl, dime cómo fueron en tu vida. Es decir, ¿estabas deprimido? ¿Estabas triste? ¿Estabas qué? ¿Qué te hacía no estar en depresión? ¿Qué tus hijos, tu familia? Sí, mi familia, Dani en la casa, mi hija, que te digo, tenía tres meses de cuando pasó esto. El querer regresar, siempre, nunca pasó por mi mente. Sí me lo decían los doctores, que podía ya dejar de jugar, pero nunca pasó por mi mente eso. Cuando te decían los doctores que a lo mejor se acabó el fútbol para ti, no te imprimirás. Está bien, pues es lo que ustedes me dicen, pero yo voy a regresar. Y a ver, nárrame ese momento. ¿Cuándo se da tu debut de regreso? Fue en un partido, pues cuando inicia la Premier League, en el 2021, agosto, por ahí, cuando jugamos de visita contra el Leicester City. Y bueno, perdimos de visita 1-0, pero bueno, ya el volverme a sentir, parte del equipo, fue algo muy padre. La gente, la gente te acobijó, te recibió bien, los jugadores. Jugábamos contra cualquier equipo, siempre alguno, o varios, me decían, qué bueno que, estás de regreso, que ya puedes estar jugando aquí, y estoy contento siempre. Si tú llegas, ahorita al estadio de los Wolves, sí te saluda la gente, y te estima, te recuerda bien. yo creo que sí, 100%. Pues a mí, mira, ahorita ya estoy recuperándome de las lesiones, espero ya poder estar, en dos semanas desde el partido contra ellos allá. Ahora, dime una cosa, viene, en un momento difícil, que está saliendo una lesión, gravísima la lesión que tuviste, porque es la verdad, hay que decirlo, y viene las eliminatorias al Mundial, viene, jugar contra, a ver si vas a ir o no al Mundial del equipo del Lampón este, tú no lo digas, para mí sí es un Lampón, del Tata Martino, y, y, ¿crees que estabas en el momento adecuado, Raúl? Dime honestamente, te digo con todo respeto, ¿de haber ido, o crees tú que no debías de haber ido? Honestamente, yo creo que sí, ¿por qué? ¿Te sentías bien? Sí, porque, sí tuve una lesión, que se me alargó un poquito más, por una infección que tuve en el aductor, y eso fue lo que me tuvo, fueron un tiempo, pero hice todo, yo también para ir, fui a México, a rehabilitarme ahí, con los pisos de la selección, estuve un tiempo allá, regresé acá, seguí mi rehabilitación, todo, aproveché cuando hubo la gira para, en Europa, de la selección también, para estar ahí con ellos, y, hice todo para estar, y creo que al final me recuperé bien de eso, para poder estar, no, al final no estuve como, como me hubiera gustado, como empecé el ciclo mundialista, pero bueno, creo que estaba en, un buen momento para ir. Ahora, no podemos dejar a un lado, esa jugada, ese gol que te aventaste contra Panamá, ¿fue? Panamá. No mames, del estadio hasta acá, ¿qué significa para ti, me quedo Raúl, ese gol que le haces, ¿fue el empate o qué fue? No, fue el 2-1. El 2-1, ese es cuando te centra aquí, no sé quién te centra, y para atrás, y la clavas, y México pasa, con ayuda también de Estados Unidos. Sí, al siguiente partido, sí, ese fue el penúltimo partido. ¿Habrá sido uno de tus grandes goles? Sí, sí, el mejor. Cuando la clavaste, ¿qué dijiste? No mames. Yo, a ver, el control, te diría que lo quise poner ahí, para tirarme la tijera, la chilena, pero no, después me salió ahí. Bueno, pero la jugada sí es real, que la paga, y dijiste, la intención es meterla. Arce me dio al pase, Fernando Arce, tiró una sandía también, a 10 metros, me tiró un pase, como si estuviéramos a 2 kilómetros de distancia. Sí, no mames, te dio un balazo, te tiró. Y ahí, pues cayó para arriba, y pues ya, dije, pues aquí. Pero tú cuando la rematas, caes de espalda, ¿no estás viendo la pantalla? yo escucho que pegan el poste, pero hasta que volteo, y hasta que, la gente, escucho a la gente que grita, es ahí que me doy cuenta que da. ¿Será uno de los momentos más culminantes de un delantero, cuando sientes eso? Yo creo que sí. Que dices, wow. Sí, algo muy padre. Y luego, me levanto, giro así para empezar a festejar, y llega el chicharita a quererme abrazar, me mete un puñetazo en la cara, me dejó aquí, me rasguñó, o algo me hizo aquí, que me empezó a salir sangre. Pero imagínate, toda la emoción de todos, de estar quedando prácticamente fuera, porque si empatábamos, quedábamos los dos con los mismos puntos, o sea, Panamá y México con los mismos puntos. ¿Qué es fuera? Ellos iban a jugar contra Estados Unidos, nosotros a Costa Rica, pero si perdíamos los dos, pues quedábamos fuera, porque ellos quedaban por más goles, quedaban arriba de nosotros. Si ganaban ellos, pues obviamente fueran nosotros, y si ganábamos los dos, quedábamos fuera. Y luego Estados Unidos de pinche duda, ¿qué me imagino? Luego también perdimos en Costa Rica, Panamá estaba ganando 2-0 a Estados Unidos, y al final les empataron. Entonces ellos también nos ayudaron. Oye, ¿cómo es la selección mexicana hoy día? Bien, nuevo proceso. Haciendo pláticas con el Jimmy, ahorita que estuvo de aquí. Sí, vino por acá, estuvieron en mi casa. Y bien, la verdad que bien, se siente una... Te da buena vibra el Jimmy, es buena onda, ¿no? sí, es buena onda. Es buena onda, y sabe cómo entrarle al jugador también. Eso ayuda mucho. Y bueno, te digo, se siente confianza, que se quiere armar algo importante. Algo bueno a nivel selección, a nivel... Y no solo en la mayor, sino que todos los procesos... ¿Tú crees que su proyecto va al serio? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, tiene el apoyo también, eso es importante, de la gente que está arriba, de los dirigentes y todo eso. Y eso, simplemente darle la confianza y que ya también depende mucho de los jugadores lo que se quiera hacer. Oye, Raúl, esto te lo tengo que preguntar también. en buena onda, dime algo, si hoy fuera el Mundial, bueno o no, cuatro o cinco meses, ¿tú crees que Raúl Jiménez está listo para la Copa del Mundo? Si fuera en tres meses. Sí, ya va saliendo de... Tuviste un madrazo que ya vas a regresar, me acabas de decir, mañana empieza a tocar pelota. Pero, ¿estarías listo tres meses? Sí, ya, a ver, venía de una rachita, muy buena, esos últimos partidos que había estado... había estado en buena forma. Llegué a esta lesión que llevo prácticamente... Contra el Everton, me digas. El Everton, cuatro semanas, cuatro semanas fuera, pero bueno, como dices, si fuera tres meses, ya estaría para agarrar otra vez el ritmo y tiempo más que suficiente para mostrar que sí. ¿Qué opinas de la llegada de un naturalizado centroventero como Quiñones? Pues, bienvenido. Digo, si es aportar... ¿Te motiva también para ver quién es más chingón? Es de... La parte padre, no hablo en mala onda, sino... Puta, ahora le cabrón es que venga, que venga. ¿Y eso te motiva? Siempre, siempre ha sido algo que me ha caracterizado desde que estaba yo en América, que... por ejemplo, cuando yo estaba, estaba Bozo, estaba Benítez, cuando llega el Piojo y que llega, tal vez otro delantero más, llegó Narciso Mina que decía, entonces ya viene para quitarle el lugar a Raúl Jiménez. Es bonito, ¿no? Me quedé, me quedé con ese lugar, después llega también Luis Gabriel Rey y llega así, pero siempre fui yo el que jugaba con alguien más. Entonces, eso es algo que siempre, o sea, el que esté, tiene que competir para ganar el lugar y aquí todos queremos que la selección... entre Hacienda todos vamos a sumar y al que esté apoyar y hacerlo lo mejor que pueda y el que esté y el que entra de cambio, bueno, ese que entra de cambio tiene que hacerlo mejor. Porque se arma un cagadero con la llegada que por qué no fue... ¿Tú qué opinas de que no llevó, por ejemplo, este señor argentino que no llevó a, por ejemplo, a Santi Jiménez? ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que debió haber ido al Mundial? Pues a ver, son decisiones que... ¿Tú si fueras el entrar no lo hubieras llevado? Pues es que en ese momento estábamos Henry, Funes Mori y yo. Y ahí, pues al final la duda era si yo estaba bien o no. Pero Funes Mori para mí no aportó absolutamente nada. Fue como un regalo de brother, ¿no? No, no más. No, me llevé muy bien con él. ¿Por qué no lo metió contra Argentina? Sí, exacto. Ahí faltó, no sé, digo, faltaron simplemente, no sé, decisiones ahí que al final se tomaron bien o se tomaron mal. Pero yo te digo, en ese momento lo estaba haciendo muy bien Santi. Estaba haciendo goles ahí en el Feyenoord. Pero bueno, sus decisiones que tiene que tomar el entrenador. ¿Qué te digo? Al final era si yo estaba bien pues iba, si no, pues iba a él. Y al final me recuperé de la lesión y pude estar. ¿Te llevas con los anejos? Sí, 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 muy bien. Con todos los que están acá en Europa ¿te llevas bien? Sí. Con Chucky, con todos. Con Chucky, luego ahí con Edson. Nos contestamos, ya sabes, que muchas veces no de mandar mensajes pero de contestarnos las cosas que subimos en Instagram. ¿Quién es como el más pasado de lanza todos los que están acá? El más pasado de lanza. El más drozón, es que cuando cuando nos juntamos todos en la selección ahí es te voy a decir un un cagadero. Oye, a ver, dime, la comida mexicana, ¿extrae los tacos? ¿Un taco al pastor o una pinche hamburguesa? No, no, la comida es lo que más extraño aquí yo creo. ¿No hay lugares mexicanos? Hay, de hecho, me invitó hace poco Edson a uno, creo que el hijo del dueño de su equipo abrió un restaurante, el restaurante suyo y justo me dijo tienes que ir y sí, fui y lo probé, está muy bueno. La verdad que sí, pero sí, no es como que el día a día tenga yo... Pero sí, extraes unos pinches tacos de barbacoa y la madre, la neta. Oye, manejar del lado derecho aquí de Inglaterra, ¿qué pedo? Ya le sabes. Ya, ahora me cuesta más trabajo cuando voy a México manejar allá porque aquí al principio me costó trabajo, sí, me costó dos semanas, tres semanas agarrarle el ritmo aquí a la manejada. Pero ya... ¿Sigues? Perdón, ¿sigues? ¿Sigues los partidos de la América? ¿Viste la 14 cómo la levantamos? esa sí. ¿Cómo la levantamos? Sí, sí, sí. No veo todo. O sea, me gustaría ver todos los partidos de la América, me gustaría ver así, pero son muy tarde, dos, tres de la mañana acá en... acá y ya no me da... ya no me da tiempo para quedarme despierto. Cuando se acerque el momento de tu despedida del fútbol, ¿regresarás a la Liga Mexicana como lo hizo en un guardado y no ir a la MLS primero o te gustaría llegar a la MLS y luego a México? Ah, siempre lo he dicho que me gustaría regresar a México. ¿A la América? A la América, sí. ¿Y despediste ahí? Yo creo que si regreso a México sería el único equipo que regresaría. ¿Y para cuánto le... ¿Qué estamos hablando? No, no sé, tengo aquí 32 años. Tengo 32, tengo aquí cuatro, o sea, este otro y opción a un tercero. Entonces, para el 2026 se diría que yo quedaría libre, entonces, bueno, a ver. ¿Estás contento en el Fulham? Sí, la verdad que sí, mucho. Bueno, buenos compañeros, buen entrenador. me ha tocado un buen equipo, buen entrenador también y sí, contento, la verdad que sí. El vivir aquí, Raúl, ya para terminar, el vivir aquí, la familia, ¿cómo la sientes? A tus hijos, digo, están chiquitos, pero ¿contentos? Sí, bien contentos también, mi hija, pues va a la escuela, bueno, al kinder, se puede decir y muy contenta, siempre va todos los días, en las mañanas, contenta, sale contenta, la calidad de vida aquí en Londres es muy buena. ¿Y tu mujer está contenta? Sí, también está contenta de vivir aquí, de estar aquí en Inglaterra con este, te digo, la calidad de vida que tenemos aquí es muy buena. Es que mi vida, quiero decir, es que vive lejos del centro de Londres, no creas que vive en Londres, pero de repente te das tu escapada a Londres, al restaurante, ¿es eso? Sí, alguna vez que tenemos día libre o así, o que una noche que los niños ya se durmieron, bueno, nos vamos a cenar a algún restaurantito ahí a Londres, nos aventamos 45 minutos, 50 minutos, pero vale la pena. Bueno, pues mi querido Raúl, de verdad, aprecio mucho que nos hayas dado una plática para Galete TV, de verdad, muchas gracias, lo aprecio mucho y esperemos verte pronto, voy mañana a ver a Chucky, a mi chamaco, a Edson, si no se pone de mamón, y por ahí a Santi y si nos toca verte jugar, aquí vamos a andar, papá. Perfecto. Lo que se te ofrezca aquí en Galete TV, ya sabes, cuenta con nosotros, somos cero chisme, cero simplemente con amigos. Perfecto. Te lo agradezco mucho, mi hermano. Muchas gracias por haber venido. Raúl Jiménez, flamante americanista, sigue siendo americanista y se salvó de un pinche accidente. David Luis, te voy a madrir. nos vemos la próxima desde Londres, Raúl Jiménez. Te gustó, estuvo bien, ¿no? es que aparte, sí que voy a me estar